La fórmula presidencial de la Alianza por un Nuevo País presentó una propuesta que si ganan la elección la implementarán y que buscan mantener abastecido de insumos la red pública de salud. Venimos a ofrecerle a los saldoreños bajo nuestro gobierno una garantía de que tendrán medicamentos siempre, medicinas siempre. ¿Qué conlleva eso? Conlleva un compromiso de nuestro gobierno de hacer los cambios importantes en la gestión, en el abastecimiento, en la logística, en la administración, en la inversión en informática y tecnología para poder cumplir con esta promesa tan importante, medicina siempre. Aseguraron que mantener los inventarios de insumos abastecidos no le genera costos extras al Estado si se eliminan acciones de despilfarro. Por otra parte, la fórmula desmintió las declaraciones del candidato presidencial de Ghana que buscan derrogar el impuesto a los grandes contribuyentes cuyos fondos se destinan a seguridad. Es para la eliminación del 5% en la telefonía, específicamente para eso. No hemos hablado de eliminar otros impuestos y queremos ser bien claros y creemos que lo que el país merece, de verdad, da la situación de lo que diga la familia salvadoreña, es la verdad. Y es una campaña basada en propuestas, a partir de análisis rigurosos. Entonces, aprovechamos nuevamente para aclarar. Nosotros fuimos quienes propusimos y llevamos, porque tenemos el apoyo de las fracciones legislativas, la eliminación de un impuesto que están pagando las personas más pobres de este país, el de la telefonía. Con imágenes y reportes de Melisa Pacheco, este es un informe de laprensagráfica.com.